Buenos días a todos, bienvenidos. Tenemos, me van a tener que disculpar el mate, tenemos una mañana bastante fresca en prácticamente todo el territorio nacional. No sean del todo descriptivas de lo que, porque no lo son. Mujeriego, parlanchín, borrachín. No sean del todo descriptivas de lo que, porque no lo son. Controles de espirometría. Soy una esponja. Atenti, señora. De lo que podemos ver, señor presidente, y qué está pasando. De lo que podemos ver, señor presidente, y qué está pasando. No sé qué pasa. Sí, Daniel Cagheny. Aparentemente tenemos un problemita técnico. Presidente, vamos a solicitar que se prenda la luz primero. Por respeto a este cuerpo, el coordinador de la bancada del Partido Nacional nos había informado que iban a, el ministro iba a solicitar el pasaje de uno de los videos. Bien, vamos a pasar el videíto que hace Sin TV. Es la cámara la que tiene que autorizar este pasaje de cualquier tipo de audiovisual en la cámara. Permítame salirme dos segundos de cámara. Y si queremos hacer una videoconferencia, ¡Hola! Perfectamente podríamos haber citado al ministro de nuestro régimen, nos hablaba y nos pasaba videos como corresponde, pero parece que tendríamos que, tenemos que mantener determinado criterio de trabajo. Pónganse en la trabajar. Estoy escuchando algunas voces. Estoy escuchando algunas voces. Se están viendo las personas muertas, inclusive te hablan y te explican. Que este panduce se llama panduce. Estoy escuchando algunas voces. ¡Tenía miedo! Estoy escuchando algunas voces. ¿Se va a morir? Yo me voy a morir. Entramos en la chascota. ¿Se puede prender la luz, señor presidente? Sí. Vamos a prender las luces. Yo creo que deberíamos empezar a medir a dónde queremos llegar. Se va, lo que vamos a hacer es votar si se pasa o no se pasa el video. No seas malo, no seas malo. Un montón de loquitos que llevamos, ¿no? Se está votando. No seas malo, no seas malo. No seas malo. No seas malo. No seas malo. ¿Y? Y entonces 51 en 84 afirmativo Se va a proceder a pasar el video ¡Feliz! 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 ¡Vamos Peñarero! ¡Vamos! ¡Viva Valle! Bueno, estamos muy mal Buenas tardes, nos vemos a las 16 horas Les habló Carlos Alejandro Techera Señor Héctor, el líder del partido de todos Y tal vez el próximo presidente de todos los uruguayos Chau, chau ¡Feliz! 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 ¡Feliz!